Chiquita de mis amores Ahí está, muchísimas gracias Figueroa de Julián Funtla Guerrero Cholamicio En el aplauso a Álvaro Brenau Para recibir a la mano derecha del señor Hugo Tiroa El señor Antonio Martínez El gran equipo que ha hecho una fuerza con el señor En la piega y la entrega del público del pejote Álvaro Brenau y una vez cuesta, hijo Aquí es que te aburriste de tu mano Pero a quienes sigue la pereza El mar, el mar, el mar Hay una idea, señoras y señores Con todo que te lo pula Esta falla de ser antes Es un mar, el mar Sigue la pereza, sigue la monta Sigue peleando la bonita Se está cansando Porque no le aplaude el mar, el mar Es una buena monta, señores Aquí está el espectáculo Que no lo puedo ver con el papá La gorrita, la gorrita, la gorrita, la gorrita, la gorrita La bestia, la gorrita, la gorrita, la gorrita La gorrita, 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 la Para médicos, para médicos, y por favor, atiendan al hombre, cuidado que todavía no buscan el punto final, rápidamente trabajen el equipo, compañeros de jinetas, de muchachos, también en Venezuela, ahora sí le va a soltar el gallo de Ligerón y porca, ahí lo corte, señoras y señores, vaya a ver si quieras como dar, intención. Los señores, por la mano de dentro de nuestro amigo, aquí nos viene la charla, aquí está el exilio, aquí está el muchacho, porque es mi charla, porque no le aplauden los brazos de los muchachos. ¡Aquí se vende donde el chinguito! ¡Aquí lo lleva el alba que se merece! ¡Venada para el que pelea! ¡Aquí lo lleva vuestro hijo! ¡Y esto lleva! ¡Cosquivo es divino! ¡Aquí lo lleva! ¡Canto a los señores! ¡Echo la pasión que está en su casa! ¡Aquí lo gobernamos! ¡Aquí salen! ¡En el punto barco! ¡Nuestra la chiquito! ¡Que sigue de una para la otra! ¡Nos siguen en el campanato Brasilito! ¡Millón de nuevo apuntos! ¡Cruzó la pierna izquierda! ¡No le da! ¡Aquí viene la banda! ¡Aquí lo que está pasando! ¡No hay un chiquito! ¡Hay un momento de poder! ¡Se pone! ¡Hay un buen! ¡Aquí viene la banda, señoras y señores! ¡Se pierde! ¡Se pierde la jugada! ¡Suéltame con vientos de bajajos! ¡Aquí viene la bestia! ¡Descordale! ¡Lenga la boda! ¡Aquí estamos con el hombre! ¡Señores y señores! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Aquí viene la banda! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Aquí sale la brujada! ¡La motorista! ¡La menea! ¡Le juega el flip-flip! ¡Aquí está la boda! ¡En los dos pasueños! ¡La lucha! ¡La menea! ¡Se descarga! ¡Aquí está el escenario de frente! ¡Suéltame con vientos... ¡El aplauso del público, Rubén! ¡El que así se sienta como en el rodeo! ¡Aquí está Cañito fuertalmijo! ¡Aquí le entrete! ¡La vuelta al machismo! ¡Ira lo más! ¡Señores y señores! ¡Vo a este extremen. ¡Ainnovano! ¡Nugera! ¡Bedidia! ¡O sumar! ¡Descordale! ¡Volta! ¡Descordale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, el equipo Courtney! ¡Gracias, el equipo,m knees' ¡ửjamez' ¡pensหน nありがとうございました! ¡Gracias, el equipo,mysphound! ¡Gracias, el equipo,mysphound! ¡Suscríbete al canal!